¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. El día de hoy les voy con un nuevo video y en este caso vamos a hablar de la actualización que vendría el día de mañana para la versión japonesa y dentro de una semana, el martes que viene, para la versión global, ¿ok? Así que bueno, han aparecido un nuevo personaje o han agregado un nuevo personaje que sería Kyusak, Fragmento Primordial, que va a durar del 10 de noviembre al 24 de noviembre, ojo ahí, ¿eh? El 24, hasta el 24 tendríamos para sacar esta unidad nueva, ¿qué es lo que haría Aventura? Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de su pasiva, habilidades y más. Como pueden ver, es atributo velocidad, cosa que es, pues bueno, muy importante. Y lo que este señor hace es, reduce la probabilidad crítica y el daño crítico de todos los enemigos en un 20% y 30%, respectivamente, y aumenta las estadísticas ofensivas en un 40% por cada aliado que participe en el combate. ¡Uy! Ahí está, por cada aliado que participe en el combate. Ok, está bastante bien, la verdad, porque si reduce la probabilidad crítica en un 20% y el daño crítico en un 30%, ojo, está muy, muy, muy bien. Y aparte que nos aumenta las estadísticas ofensivas en un 40% por cada aliado de Ammonio. Estamos hablando 50 igual la unidad de cuarto, ojo ahí, 50 igual la unidad de cuarto. Estamos hablando de 16, 4, 12, 16%, sí, ¿no? A ver, 4, 8, 12, sí. 16% más de estadísticas ofensivas, aparte de las que ya te da, por ejemplo, el Celdris, el Starose y tal, entonces está muy bien. Tenemos que la primera carta es una carta de perforación, ok, equivalente al 500% de ataque sobre un enemigo, ok. Es una single target y tenemos que la segunda habilidad es una habilidad de... Es una habilidad que hace daño equivalente al 350% de daño sobre todos los enemigos y reduce la probabilidad crítica en un 100% durante dos turnos, ok. La verdad que este Q-Sack se va a basar en pegar con perforación y reducir lo que vendría siendo críticos. Así que está bastante, bastante bien, ¿no? En reducir lo que vendría siendo que te hagan críticos. Así que, oye, está muy nice. Tenemos que la ultimate es una ulti con weak point, con punto débil, que punto débil lo que hace es que hace por 3 de daño a los enemigos que tengan desventajas. Cosa que está muy bien. Vamos a ver el movimiento definitivo para ver cómo se ve la animación y tal. De un segundo. Vamos a ponerlo en 1080p. Vamos a cargarlo de vuelta. Y, oye, vamos a ver. Ok, la ulti... A ver, a mi parecer no parece la gran cosa. Ok, a mi parecer no parece la gran cosa, pero bueno, oye. No lo veo tampoco ahí que tú digas es lo peor del mundo. Ok, está decente. Yo creo que está muy, muy decente. Así que, pues bueno. Vamos a ver el banner, que el banner, oye, es muy importante. Como saben, tenemos que 3 diamantes es igual a 1 ticket y 10 tickets es igual a 30 diamantes. Esto de toda la vida. Tenemos que el banner no es un banner malo como tal. Tenemos a Tarmiel, bueno, a Arbus. Tenemos a Sariel Verde. Tenemos a la Dian de Ragnarok, que hace esto un poquito meh. Van de Ragnarok, que es una unidad muy buena de cuarto. Jormungandr es, pues bueno, sirve para las bestias demoníacas. Y tenemos a Freyr. Ok, de ahí en fuera diría yo que más o menos te serviría la mono Awakening. O sea, la mono despertada. Pero hasta ahí. La verdad es que no llega a funcionar mucho. Pero el que usa tiene un 0.5% de salir. O sea, que sale un SCR, hay un 50% prácticamente de que sea él. ¿No? Entonces, oye, está bien. Es un banner de 600 diamantes. Ojo ahí, son 600 diamanticos. Que recuerden que a final de mes tenemos festival. Así que yo recomendaría este banner, si no usas equipo de demonios, esquipearlo. La verdad. Si es otro tipo de equipos, pues bueno, el Q-Sack está de sobra que lo saques. De ahí tenemos más eventos, obviamente. Por aquí están las skins del Q-Sack. Pues bueno, la verdad que las skins están muy bonitas. Esta de aquí, personalmente a mí, me gusta un montón. La roja esta. Pero bueno. Por aquí vamos a tener... Esto no, esto es de paga. Esto es de paga. De paga. Ok. Tenemos por aquí un par de mejoras. Por ejemplo, en la pantalla de información del enemigo. Se añadió la compatibilidad entre atributos a la pantalla de información del enemigo. Cosa que, bueno, está bien. Una ventana emergente de entrada mejorada en PvP. Nada del otro mundo. Se mejora la visualización de la clasificación de la batalla del superjefe. Se mejoraron parcialmente las reglas de emparejamiento para el campeonato. Ok. Eso está muy nice. Y se agregó la función de configuración de consumo automático para boletos de skip. Ok. Esto quiere decir que vamos a poder decir, pero de cierta forma, por ejemplo, ¿eh? Usas tantos boletos de skip, va a usar tantos de potis. Ok. Si yo pones 10, pues bueno, usará. Te va a decir cuánto va a usar al final, ¿no? Así que, oye, está muy bien. Se agregó la función de conveniencia a la mejora de movimiento especial. Se agrega una función que le permite verificar la información de movimientos especiales por niveles. En la pantalla de mejora de movimientos especiales del personaje, agregaremos una función que le permite fortalecer el movimiento especial de una vez hasta la cantidad de duplicados que posee el personaje correspondiente. Cosa que está muy bien, ¿ok? Porque a veces quería saber, oye, ¿qué hace la ulti cuando está 6 de 6? Y ahora tengo 1 de 6 y no podías. Y aparte, ya no tienes que irle dando el duplicado 1 por 1, sino le puedes dar todos los que tengas de golpe. Cosa que está, oye, bastante nice. De ahí tenemos que agregar efecto para deshabilitar el efecto de habilidades. Agrego un efecto que le permite verificar durante la batalla. Supongo que será visual más que otra cosa. Mejorar la velocidad de inicio de sesión del juego. O sea, está muy bien. Y tenemos aquí eventos, ¿no? Esto es banquete de leones. Tenemos un evento por aquí que, pues bueno, no es nada del otro mundo. Tenemos otro evento que ya conocemos. Son eventos de minijuegos que suelen dar cierto tipo de recompensas como son estas. Tenemos por aquí que vuelve el boss, este, Clock Shield, que es el lagartito. Prácticamente vuelve el lagarto. Y, pues oye, viene con materiales, ¿ok? Esto siempre se agradece que traigan materiales. Y más que nada que ya empiezan a meter cosas de Demoni Original, cosas de Belmos. Oye, está muy bien. Pendientes URs, pendientes SRs. Mira, han mejorado un montón las recompensas. Así que, está muy bien que esté de regreso. Y tenemos el boss Tarmiel de los cuatro arcángeles, ¿ok? Este va a estar de... Se va a agregar el día 23 de noviembre. No, perdón. Ok. Se agrega el día 10 de noviembre de mañana hasta el 23 de noviembre. Y se van a entregar las recompensas el 25 de noviembre, ¿ok? Esto se acaba el 23. Y el día viernes te dan las recompensas. Para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Esto es muy importante porque luego andan perdidos. De, oye, ¿cuándo dan recompensas? Pues ya no vas a ver. Viene con la guía mecánica. Que se va a dividir lo que vendría siendo la tienda, ¿ok? La tienda va a estar dividida entre monedas de difícil, extremo e infierno. Y las monedas de challenge, ¿no? O de desafiador o de... No sé qué otro nombre le quieren decir, ¿no? Pero challenger, ¿no? Así que, oye, está muy bien. Tenemos aquí, si llegas al 5% te llevas todas estas recompensas. Si llegas al 10% te llevas todas las de aquí. Que pues está muy bien porque tienes... Desde el 50% te dan skin, ¿ok? Y te dan, pues, buena cantidad de diamantes. Así que, oye, está súper bien. Tenemos aquí puntuación de recompensas. Como saben, cuando uno hace los demonios... Digo, cuando uno hace la batalla final del, por ejemplo, boss. En este caso, Arbus, Tarmiel. Pues se van acumulando los puntos, ¿no? Al punto que llegas a 30.000. Y, pues, bueno, te llevas, oye, 8 diamantitos. Están muy bien. Aparte tenemos la tienda de intercambio. Que vamos a poder conseguir una carta del boss Tarmiel. Materiales de Belmos. Este, y así. Y, oye, está bastante nice. Está bastante, bastante nice. Y, pues, bueno. Prácticamente será todo lo que va a venir. Por aquí simplemente son cosas que se solucionaron. Problemas, corrigieron errores y tal. Pero, en general... Está bastante bien. ¿Ok? En general está bastante bien la actualización. No voy a decir que es poco contenido. Porque tenemos dos bosses nuevos. Con el que vamos a poder jugar y sacar materiales. Así que, oye, está muy bien. Déjenme en los comentarios qué piensan de Qsack. Es una unidad. La verdad que algo... Es solo para demonios. Y hasta ahí. Así que, pues, bueno. Déjenme en los comentarios qué piensan de él. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.